WRC 2019 fue espectacular. Fue el primer encuentro que tuvimos como rally chileno, con ya otro nivel de competitividad, otro nivel de trabajo, otro nivel de equipamiento técnico. Eso fue lo que nos marcó el gran salto que tuvieron los equipos en Chile. Muy bueno, muy buena experiencia deportivamente y competitivamente hablando. Se está poniendo harto cariño a todos, tratando de dejar ningún cabo suelto, tratando de atacar todas las áreas débiles que pudiésemos tener y que hemos tenido durante el año. Las falencias ahora no pueden volver a existir. Los autos que vayan al 100% y con ganas de dar un buen espectáculo como equipo, tanto en la ruta como en la asistencia. Lo que estamos haciendo acá en este momento es dos cosas. Una es hacer el marcaje de los neumáticos, porque por fecha tenemos un límite de neumáticos que podemos usar como máximo y con un compuesto que tiene que ser el que define la organización para la fecha. Nosotros tenemos que hacer una declaración de los neumáticos, digamos, para que sea una ley un poco más pareja entre todos los competidores y todos usemos el mismo cantidad de neumáticos. Y la segunda parte que estoy haciendo aquí precisamente es el cálculo de los combustibles. La organización acá me entrega, digamos, lo que es el cronograma. Yo acá veo cuánto es el kilometraje por especial y el kilometraje por el láser. Cada litro de benzina extra que lleva el auto es peso que le estamos agregando al auto. Entonces, lo ideal siempre va a ser ir con la menor cantidad de peso extra posible en el auto. Siempre tenemos un margen de error, ¿cierto? De 5 a 10 litros. Siempre lo más preciso posible. Vamos a buscar el bolso que se le quedó a uno de los navegantes. Vamos a la cabaña ahora el tiro porque se le quedó el bolso allá. Con la rodilla para... Estoy bien llegando tan tarde. Siempre tan tarde. Muy bueno que se incorpore de nuevo al equipo después de estar con licencia. Es uno de los pilares fundamentales que tiene el equipo. Entonces, sin él, obviamente, siempre se siente la baja. Y volvió con las pilas recargadas y concentrado para lo que se viene el término de temporada. Santa Juana yo creo que va a ser, dentro del mundial, uno de los días clave porque van a ser los los tramos que se corren el día sábado y son los que tienen mayor cantidad de kilometraje. Suma puntos por el campeonato. Entonces, tampoco puede ser tan cauteloso. Tienes que atacar pero también tienes que terminar porque cada fecha que se acerca al mundial, un ranazo, por llamarle así, te puede dejar fuera. Uno parte con una mañana complicada, muy técnica, con un zig zag de curva infinito y después uno pasa a unos sectores más rápidos, con calles anchas, que en verdad son muy exigentes porque hay que acelerar y hay que acelerar con muchas ganas. A nosotros, con el Mudo, nos cuesta harto más trabajar previo a las carreras porque él es de Argentina, vive allá. Lo traigo solamente para las carreras. Pero ahora, específicamente para el mundial, que hay que hacer un trabajo muy importante previo. Empezamos ya hace un tiempo, hace un rato. Me mandó la hoja de cada tramo por pdf. Yo estoy viendo todos los vídeos que ya los tenemos grabados porque los corrimos los tramos. Cosa de cuando volvamos a ir a la ruta en el mundial, a marcar la ruta. Podemos ir viendo todos los detallitos que yo noté. Intento de memorizarme quizás las partes más difíciles. Cosa de disminuir el riesgo de cometer un error. Pero hay mucho trabajo que se hace previo a la carrera. Entonces, claramente hay que estar muy, muy concentrado. No podemos regalar nada. Y eso fue lo que tratamos de aprovechar sin olvidar lo que era lo más importante. Acer cada kilómetro, porque en verdad es una tremenda ventaja estar entrenando, por así decirlo, para los mismos tramos que nos vamos a tener que medir al nivel internacional, el máximo nivel posible de esta generación. El Rally de Santa Juana fueron puros tramos de casi 28 kilómetros. Entonces eso es muy exigente. Uno después del kilómetro 20 puede empezar a perder la concentración. Y no es la idea. Tenemos que estar a fútbol mundial. Bueno, acá estamos en el check down. Muy parecido a lo que vamos a tener este fin de semana. Se puso a llover. El tiempo lo subió, obviamente. Pero bien. Buena sensación para mañana y esperamos salir con harta cabeza y meterle ritmo. Ahí la estrategia va a ser muy importante. Los equipos, la constancia también de los pilotos y la concentración. Va a ser una resistencia en cuanto a física de los pilotos, mental y mecánica de los autos. El día sábado va a ser el día duro. Bien duro. ¡Gracias! 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 ¡De Rosalía hasta la cuja! El recibimiento de la gente de Santa Juana fue espectacular, a pesar de la lluvia fueron a apoyarnos a la larga protocolar como siempre. También me llamó la atención que nos encontramos con una fanática que estaba con un polerón ahí personalizado del Team Roselot, así que un gran saludo a Eliana Noé, gracias por el apoyo. Estamos haciendo un chequeo general, torqueo, presiones de aire, vamos a echarle anti-empañante al vidrio ya que hace mucho frío, así que le echamos burro. Bueno, ahí está el rostro de burro, ¿cómo es? Háganle pronunciar al producto, ¿por qué? Sí. Se fue a fanciete. Sí, tenemos caleta de kilometraje hoy día, una locura, aparte va a haber mucho barro, ayer en el reconocimiento ya estaba mojado y anoche llovió muy fuerte, así que yo creo que sobrevivir nomás, esta fecha es corta, así que tampoco hay tantos puntos en juego, vamos a sobrevivir y si nos metemos en los puntos de arriba, en las posiciones de arriba, mejor todavía. Cafecito para despertar, muy necesario y para esta temperatura, crucial. Me quemé. Bueno, en Chileano el Emilio chocó y nada, pues no había nada que hacer, el auto estaba ya abandonado ya que no había para poder reenganchar. Y bueno, todos los que son accidentes y complicaciones, juega mucho tu cabeza, se te mete mucho una emoción negativa en cómo tomarla y cómo procesarla y cómo salir adelante. Y la verdad que ya con la experiencia que tengo, me ha pasado varias veces, siempre duele mucho, un dolor de guata así horrible, lo peor que podéis ver es tu auto a vueltas, pero ya estaba con auto impecable, los mecánicos se lo jugaron y nos fuimos a correr. Ver tu trabajo en un auto que sale en la tele, en redes sociales, que se ve hermoso, presentable, que dentro de todo el Emilio lleva bien, da espectáculo, como que a uno le da más ganas de dejarlo mejor, de verlo de un estado destruido a un estado como nuevo, es lo que nos hace felices, a lo que nos dedicamos. La verdad que en la mañana no anduvimos bien porque corrimos con un modo de manejo del auto de tarmac, de asfalto, eso nos hizo perder 30 segundos al tiro en un tramo en el de la mañana, entonces desde ahí que quedamos en sexta posición nos dedicamos a remontar, tramo a tramo. Pero es cierto que anduvimos muy bien, ganamos varios tramos, nos acomodamos muy bien a los pisos de esa zona, sobre todo con la lluvia, son tramos muy largos, pero creo que tenemos un ritmo de principio a fin que está bastante bueno con el Seba, lo hemos pulido muy bien. Mi año iba muy bien, muy, muy bien. Yo me iba sintiendo súper bien, íbamos teniendo pasos grandes y notorios en temas de resultados, digo. Como te digo, yo también me iba sintiendo cada vez más cómodo arriba del auto, iba superando por mucho mis objetivos que tenía propuestos arriba de este auto. Veníamos muy tranquilos, sin hacer ninguna locura, pasándolo súper bien. Y teníamos mal anotada una curva, teníamos mal anotada una izquierda-derecha y la derecha se venía muy encima, situé así ahí más la izquierda. Entonces anoté más la izquierda, por lo que en la derecha ya no tuve cómo entrar el auto y ahí ya partió todo lo que ya vieron. Fue muy doloroso verlo porque el niño estaba haciendo una maravilla, estaba haciendo un genio para el manejo y eso me dolió, me generó harto dolor. Incluso llegué al final del tramo del 2 y no me pude contener mucho, me sentí muy presionado, muy dañado porque en verdad, jejerita, yo lo apoyo como mi promesa. Para mí es el futuro, el equipo. Claramente con el potencial que tiene, en donde se encuentra, con la edad que tiene, es la carta máxima a jugar para nosotros. El tema anímico es importante acá. Eso es lo complicado de este deporte, te mantiene muy arriba, como también te puede dejar en el piso, trapeando el piso mucho tiempo. Uno empieza a dudar de todo lo que está haciendo, de sus capacidades manejando, de todo en verdad, de todo lo que ha entrenado antes de ir a la carrera. Estoy haciendo las cosas bien, mal, pero al final son cosas del momento. Lo importante es que tuve todo el apoyo detrás del equipo, de mi papá, de mi mamá, de mi polola, de toda la familia. Por supuesto, los otros dos pilotos del equipo, que vienen siendo mis tíos. Así que nada, la verdad es que por ese lado me sentí súper bien, me ayudaron mucho a salir adelante. Un factor también súper importante que efectuó todo esto, los mecánicos. Los mecánicos no me pusieron ninguna cara mala en ningún momento, llegué a la asistencia y partieron tirándome para arriba. Así que la verdad es que por ese lado estoy súper agradecido por todo el equipo que tengo. A los 30, a la derecha 4, si importa. 50. Izquierda 4 tarde, para derecha 4, romper a vas. 30 más. Derecha de 20 se cerra 2 Muy larga y es tarde Muy larga y es tarde 40 más Derecha 4 Derecha que viene es 4 Y más Gol Inquierda 4 tarde Gol Derecha 5 Gol Inquierda 6 A fondo y para Derecha y izquierda 8 Lenta y se acaba Stop El logo Lenta y se acaba Lenta y se acaba Lenta y se acaba Bueno Pato nos hizo una gran diferencia en la mañana Sobre todo con los 30 segundos que perdimos en la primera especial Pero después le fuimos descontando Y a medida que nos acercamos Él supo administrarlo La verdad que no nos dio para alcanzarlo Pero si nos dio para ganar en la Power Stage Y evitar que nos hiciera una gran diferencia de puntos Y nos pudimos mantener como líder en el campeonato Así que en términos generales yo creo que el sábado va a ser un gran día para nosotros en el Mundial de Rally Creo que podemos salir a ganar esa etapa Así que buenas conclusiones del Rally Santa Juana Nos fuimos a la asistencia Estábamos peleando el cuarto lugar con Pedro Gélez Y ha sido la misma batalla todo el año Todo el año con el Pedro Estamos en el mismo auto Tenemos más o menos la misma edad Incluso el Pedro es agrónomo igual que yo Entonces como que me siento muy Muy que es como mi Es mi mémesis Especialmente como ha sido todo este año Que me ha demostrado que ha estado siendo muy muy eficiente Incluso no solamente yo Todos dicen que ha sido el piloto más constante del campeonato en este año Tremendo, ¿no? Tremendo Pedro, tremendo Porque en verdad me está exigiendo lo mejor de mí Y eso me encanta la competencia Y esta fecha yo sé que él lo ha hecho bien Pero no se siente tampoco como que si las cosas fueran fáciles Está en su celebración de haberlo hecho súper bien hasta ahora Pero vamos a meterle un poquito de presión Por lo general uno cuando tiene un volcamiento así Hay avisos previos de que algo venía siendo mal O casi te pasaste una curva O frenaste muy tarde Aquí no hubo ningún aviso Veníamos muy por el camino Haciendo las cosas bien Muy tranquilos No habíamos pasado ningún susto Bueno, el navegante por lo general Siempre en alguna ocasión de cada carrera Se vuelve un poco tu psicólogo Incluso él fue el que me dijo No veníamos haciendo nada mal Veníamos sin ningún susto Entonces eso es lo que más demuestra Que son cosas que pasan Son cosas del deporte Cualquier piloto puede anotar mal una curva Es una milésima de desconcentración al marcar la ruta Y pueden pasar cosas como esta Pero no, creo que el rol del Mudo ha sido impecable en ese sentido Se ha portado súper bien Entiende todo Tiene muchos años de experiencia en esto Creo que está haciendo una pega súper buena Supo mantener la calma en todo minuto Y solucionar los problemas Que también Vamos los dos arriba del auto O sea Los dos cometemos el error ¿Cachai? Y bueno Un saludo también al Mudo ahí Que nos vemos en el Mundial A preparar el C3 Fue una linda experiencia He entretenido al mar un auto cuando sobre todo viene de cero Llegó la semana anterior Cuando nos teníamos que viajar Lo fuimos a buscar a Santiago el aeropuerto Y llegamos Y la gran ventaja que tiene el equipo Roselot Es que las instalaciones están justamente continuo al taller de IP Cuando logramos llegar con la carrocería digamos desde el aeropuerto Fuimos directamente al horno a hacer los preparativos en la carrocería Entonces los días previos ya teníamos lista lo que era la pintura La gente que iba a trabajar en la preparación de la carrocería Y las diferentes piezas que había que pintar Bueno en este momento estamos avanzando mientras el horno de la carrocería está en pintura Se está avanzando en lo que es el motor, el delantero, el trasero, las masas Para que cuando llegue el vehículo aquí podamos armar y no perder tiempo En ese proceso estamos en este momento El auto se dio más de ocho vueltas Aquí está lo que queda El daño fue estructuralmente de la jaula que se torció un tubo Y eso nos dio confianza continuar con la misma sacacería Por eso se determinó cambiar completamente el vehículo Pancho que fue el que desarmó la parte interior desde un principio Él ya tenía muy claro cómo volver a armar Entonces todo lo que era la línea eléctrica, frenos, pedalera, tableros Todos los interiores él lo desarmó y él lo armó en el orden cronológico Que él sabía perfectamente cómo hacerlo y optimizar los tiempos Aquí estamos armando, mira, las masas Mientras que otros atacaban atrás, otros para adelante Todo está mal dicho eso atacaban atrás Porque no se hagan a malinterpretar ¿O no? Sí Vaya, una de las grandes locuras que me ha tocado vivir en el equipo Para mí fue armar un auto completamente de cero Y fue entretenidísimo Fue muy... No sé, crecer como mecánico Desde que tengo más o menos memoria Estoy metido en rally Más que todo así como regional Mis hermanos corrieron rally Y nada, yo de chico siguiendo los pa' todos lados Viendo autos de carrera en mi casa Entonces fue una esencia realística que llevo adentro Dentro de uno de los mayores desafíos sí Toda esa experiencia, las ganas que uno tiene, la pasión Porque eso es lo que en realidad hace que nosotros trabajemos así Es pasión Está bien que sea un trabajo y todo Pero es algo más, ¿cachai? Y es otra cosa Yo viajé con Juan 7 Viajamos al norte a la fecha internacional del Atacama Rally Es una competencia estilo Dakar Y claro, nosotros fuimos a competir al norte por una semana Y nosotros llegamos de lleno a lo que era reparar y armar el auto de Jiritas Nosotros que veníamos del norte Nos habíamos parado Poca hora de dormir Viajamos el mismo día del término de la competencia Viajamos a la quinta región Llegamos en la madrugada El día lunes nos presentamos a trabajar de lleno Y no paramos hasta el sábado Que también se trabajó y bueno, para terminar el auto para que pudiera correr en el Kia Entonces ahí fue un tremendo apoyo que nos dieron ellos con el cansancio que traían de un viaje largo, haber estado en el desierto, etcétera Tal vez uno tiene las habilidades técnicas de que uno aprendió en la U, otras cosas la aprendió en la casa Pero lo que te impulsa a hacer mejor las cosas es la pasión por esto Entonces ahí está como el toque, el toque de la cosa Dan la vida por esto ellos también, así que se les agradece Y les mandamos un saludo a ellos también Han sido un 7, tremendo equipo de mecánicos que tenemos y que sigan empujando para adelante porque la verdad es que son los mejores Sí, pongo Sí, pongo Vémosle, vémosle Tuvimos la suerte que el accidente que tuvo Jera logramos solucionarlo dentro del mismo mes Logramos llegar a la carrera de Quillon y tuvimos todos los repuestos y estamos al 100 también con ese auto Sí, lindo, ahí volvimos a Quillon con un autito prácticamente nuevo La verdad es que eso es lo que más me emocionaba a mí quizás Ya para mí estar arriba de un auto así a los 21 años es... Creo que es un sueño, ¿cachai? Y ni pensar que ahora estamos a punto de correr un mundial con 21 años, es el mejor todavía Fue un shock de energía quizás para mí después del bajón anímico que hayamos tenido Pero al mismo tiempo fue una presión grande porque veníamos de romper el auto fuerte También pensando en que la fecha siguiente a Quillon es el mundial Entonces no queríamos quedar con ninguna yayita después de Quillon Queríamos incluso reparar todo el tema de ritmo que habíamos perdido quizás un poco Pero creo que desde el check down nos sentimos súper bien Debo admitir que quizás no salía al 100% porque tenía que reparar todo ese tema mental que había sufrido la carrera pasada Veníamos de un volcamiento La fecha siguiente a Quillon era el mundial y encima en Quillon estaba lloviendo mucho O sea eran tres factores que en verdad teníamos que mover bien en la cabeza para jugar bien esa carrera Y tomamos la decisión de en verdad salir a sentir el feeling de nuevo con el auto Agarrar un ritmo de nuevo tranquilo, prolijo por el camino A ver bien que la hoja esté correcta Confiarle a la hoja de vuelta Y lo logramos Creo que intentamos obviamente siempre de ganar nuestra categoría Pero el objetivo de esa carrera era ese Pero el objetivo de esa carrera era ese Así que fue bastante especial Me recibió la familia de mi pareja Nos dijo que era piloto Aparte de la familia un saludo ahí para la familia de la Gaby, los AEDO Me alegró mucho, me motivó, me fueron a regalonear Así que no ahí ni voló el apoyo de siempre Me fue a ver de sorpresa Y bueno la familia igual así que no contento Y más que ellos también son apasionados por el Rally Así que fueron a disfrutar del evento Bueno en verdad este año en las carreras el público ha estado increíble Todos apoyando, todos nos van a saludar Nada pues apoyando, pidiendo regalitos Llegan con polerones, con nombres Así que nada un saludo grande a todos Espero que en el mundial estén todos presentes Porque se viene potente la verdad Así que ahí los esperamos en el equipo Rosaló Con ganas de medirnos estábamos este fin de semana Sabíamos que teníamos un buen ritmo y los caminos de Quillon nos acomodan bastante También aprovechamos harto el primer tramo del Rally Que el mismo que se va a correr en el mundial Va a ser el power stance del mundial Comenzamos el Rally con tremendo ritmo Íbamos liderando después del primer tramo Lo ganamos Pero nos percatamos de que teníamos un neumático desinflado No sabíamos si era pinchado o que haya pasado Algo que puede pasar Lo cambiamos, largamos el segundo tramo Y nuevamente ganamos ese tramo por poquito, por décima Y nos percatamos de que nuevamente estaba pinchado otro neumático En el mismo lugar, en la rueda trasera izquierda Básicamente nos quedamos sin neumáticos para seguir Nos quedan dos tramos por delante Y tuvimos que largar el tramo 3 con un neumático ya pinchado Y a medida que fuimos terminando ese tramo Llegamos con los dos neumáticos traseros pinchados Así que el último tramo de la mañana, el cuarto, tuvimos que largarlo en llantas Y obviamente a un ritmo muy lento y conservador Para no dañar más el auto e intentar llegar La lluvia torrencial estaba horriblemente mala El camino era muy duro No teníamos tanta experiencia por ese trayecto Y aparte tenía el desafío de hacer una única pasada Y un tramo que además iba a correr en el mundial para el día domingo Entonces como que había mucho desafío de hacerlo bien a la primera Y me compliqué Lo pasé muy mal en el tramo porque me sentía muy lento Y sabía que estaba regalando, regalando, regalando Cuando por fin llegamos al final Me tuve que desahogar un poco, botar un poco de energía Estaba ahí Gerardo Y me vio, me dijo, ¿qué te pasa? No, le conté que estaba sintiendo muy mal Y como que es frustrante porque Estás acá, todo el mundo quiere que tú ganís, ¿cachai? Y tenías que estar dando ese rendimiento y no te sale Entonces como que vi como la carrera se me fumó de una Pero sí me lo tomé como dije ya De acá abajo solamente puedo apuntar para arriba Me volví a concentrar y le dimos para adelante Y fue mucho mejor De ahí para adelante la carrera la disfruté Como se tiene que disfrutarse Imagínate la oportunidad de estar corriendo En lo que estamos haciendo nosotros Como que como nadie me obliga a ir para allá a pasarlo mal Olvidé lo que haya pasado Y el resultado se fue dando mucho mejor con esa mentalidad Una mentalidad de realmente disfrutarse Porque esto me apasiona un montón Imagínate que te cierren el camino para que te digas Yo así como siempre que pienso sigo Puro complicándome la cabeza que no vengo acá a pasarlo bien Independiente que salga el auto Y que lindo cuando te sale bien Y cuando estés con esa seguridad de que Él estés haciendo con disfrute En la mañana no nos sentimos muy bien con el auto En el tema de setup Teníamos que también tener en la cabeza, en mente Que era un auto que lo armaron 4 días antes Había que tomarse el tiempo de volver a adaptar todo el auto De hacerle el setup de nuevo Entonces en la mañana lo tomamos con calma Anduvimos obviamente un poquito más atrás Pero era lo lógico Y después de la asistencia Hicimos unos cambios en el auto, en el setup Mejoró mucho el auto Y en la tarde salimos a andar un poquitito más rápido todavía Y nos acertamos más a los tiempos que ya estábamos Que en ese círculo yo ya estaba Pero como te dije antes, no satisfecho Sabemos en qué punto hay que trabajar Y ya lo estamos trabajando para todo lo que va a ser el mundial Pasaron cuatro fechas donde el Peugeot no presentó ningún problema Y esta fecha el desgaste ya de las protecciones Permitieron que se diera y golpeara parte importante del auto Y bueno ahí empezaron las fallas Empezó con un emotivo roto Así que se complicó todo Las dos asistencias que tuvimos ese día Fueron a full Todos los minutos que teníamos Lo usamos hasta el último Fue bien intenso Pero ahí como te digo Entre Pan7 Entre todo el equipo Porque todo el equipo apoyó Logramos sacar el pello siempre a tiempo Y volví a correr Yo pendiente de las fallas que llegaban Nos doblegamos Siempre con la garra hasta el final Frustrante la mañana pero sabíamos que la carrera seguía Todavía nos quedaban cuatro tramos en la tarde Y queríamos salir a descontar Estábamos en sexta posición Queríamos avanzar por sumar la mayor cantidad de puntos Y partimos de buena manera la tarde Hasta que en el segundo tramo de la tarde Nos percatamos de que estábamos perdiendo líquido de freno A un punto en el que nos quedamos absolutamente sin freno La palanca se movía como si Era un juego eterno O sea no frenaba en absoluto el auto Tuvimos que correr un tramo de diez kilómetros así sin freno Que para que se hagan una idea Perdimos unos dos minutos yo creo o más Así que nos quedamos con el sexto lugar en la etapa Pero con todas las ganas de salir a demostrar De lo que estábamos hecho en la Power State Después hicimos los tramos restantes Y nos acomodamos mucho mejor Pero hicimos un tramo que ganamos Fuimos el Citroën más rápido Esperamos los tiempos Y el primero que venía atrás Martini Nos ganó por dos segundos Pero era nada Nada Dos segundos que realmente Como que perfectamente Lo poníamos todo en la punta Porque ese es el ritmo que hay que buscar Y que lo habíamos perdido Desde el accidente hace dos carreras Y después por una tontera la cabeza Por ansiedad Por desesperación Lo recuperamos Y eso me puso Oro Oro Porque en verdad que rico Así como que Que bueno saber que se puede Con ese rally Quedamos muy contentos Con el tema de De que está la velocidad en nosotros Están los tiempos Y hay que salir a buscarlo Tres, dos, uno, vamos, doscientos Y en arriba Derecha ocho a punto y en el último bote Y ochenta más Oro Con derecha siete a punto Dos tiempos Derecha siete a punto Dos tiempos Y ochenta más Ojo En el vado Derecha siete a punto No Para sube por izquierda y setenta Derecha cuatro Cuarta a la derecha Sale con derecha seis a punto Seis a punto Seis a punto Seis a punto Loco por izquierda a punto Sala izquierda ocho a punto Doscientos ochenta Sale cuarenta La izquierda es cuatro Y La izquierda es cuatro Y La izquierda es cuatro Sagao Y el logo Claro, claro, claro Oh Sta Mal Agi Flag S govern ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que todas las carreras sirven de aprendizaje, esta última en particular que tuvimos todos estos problemas pero que igual supimos llegar a la meta y sumar los puntos que teníamos que sumar nos han hecho crecer y creo que vamos a aprender a todo eso. Los mecánicos en revisar que todo esté impecable, hasta yo y Ezeba en siempre verificar los neumáticos y las condiciones del auto antes de largar un tramo. Este mes clave porque hay mucho trabajo previo que hacer abajo del auto. Es un todo que afecta al final en la carrera para estar al 100% en temas de cuerpo, de sentirse bien. Vienen pilotos muy fuertes de afuera, que andan muy fuertes, pero creo que es una tremenda instancia para mí que me está dando el equipo. ¿Qué más puedo ver? O sea, creo que es un sueño. Vienen muchas personas como yo que tienen la misma edad más o menos y hasta más jóvenes. Que de ahí hay que intentar de empezar a sacar ideas. De todo un poco va a empezar a tomarlo uno en su manejo y así empezar a mejorar, andar más rápido. Yo tengo muchas ganas de ir ganador a esta fecha que se viene. Y ya lo estaba viendo obviamente durante toda esa etapa de Quillón porque claramente eran los últimos kilómetros antes de la verdad. Yo no quiero terminar nomás. No quiero dar la vuelta y sentirme que lo estoy pasando mal. Tampoco. Quiero ir a ganar, ¿cachai? El auto lo tenemos. Con Cañete tenemos todas estas diferencias que nos enseñan a aprender y a salir adelante. Yo me siento con seguridad y confianza. Así que por todos lados estamos bien encaminados para lo que sea. Estoy muy contento del equipo que hay. Muy feliz. Porque tenemos la experiencia y la mesura que entrega el Pancho con Juan. Las ganas que le meten Alonso, Enrique, yo y que todos nos complementamos. Y también todos los otros mecánicos que nos van a apoyar a las carreras. Que van aquí de servicio. Ignacio, el Pato, el Álvaro, el Don Cristian. La función que cumple Francisco Pablaza y Juan Carlos. La comida de Juan Carlos. El rico arroz con mayo de Juan Carlos. Los tallarines con mayo de todo. Y todo con mayo. Y la verdad es que todos nos complementamos bien. Ha sido un año de harto trabajo pero que también hay un buen fiato. Y gracias a eso se logran superar estas adversidades. Para mí fue pasar de... Fue una escala de etapas de pasar de un regional a un nacional como estoy ahora. Y finalmente estoy a punto de ir a un mundial, po. Y con un auto no menor, po. Una felicidad, loco. Una cosa que me llena así el corazón de todo. De que el 2019 fui como espectador. Y fue alucinante. Fue un sueño de todos los videos de YouTube que veía. Fue una locura. Yo le doy las gracias siempre a mi... A mi papá, a mis viejos. Mi hermano mayor. Que él es el que estaba metido más en el rally. Y a Kevin. Kevin fue el que me ha ayudado mucho a poder... trazar mi camino como mecánico de lo que soy. Mecánico ahora de un equipo nacional y ahora mundial. Y también quiero agradecerle a Juancete y a Pancho que, dentro de todo, son buenos compañeros y bueno... Un grato ambiente laboral, gracias a ustedes. Así que... ¡Ay, el Kike! ¡Grande, Kike! Nunca me voy a olvidar que yo le dije a mi pareja... Algún día me gustaría ser parte de un equipo de rally y vivir la experiencia y ser un mecánico de guerra. Ella me dijo que... Me dijo, algún día puedes lograrlo. Me dijo, tienes que investigar. Tienes que involucrarte. Hice eso. Me involucré siguiendo a los equipos. Tratando de buscar los mecánicos. Entonces, pasé de verlo. Después pasé a quedar en el equipo. A vivirlo. No esperaba que se diera una oportunidad de estar en un doble RC. Un campeonato mundial donde vienen los mejores de los mejores en esta disciplina. Emocionado. Ansioso de que llegue la fecha. Ahí estamos preparando los autos para que esté lo mejor de lo mejor. Ojalá que traernos buenos resultados. Y dejar bien alto el nombre Chile, que es importante. A todos en general. A mi Polola por el apoyo desde el minuto uno. Mi familia, su familia, los chiquillos del equipo. A Juan Siete, al Kane, a Pancho, a Alonso, que me apoyaron en todo momento para ingresar al equipo. Hasta ahora hemos conformado un gran equipo. Muy fuerte. Y nos hemos unido mucho como equipo. Y nos vamos agradecido total del equipo y de todos los que nombré anteriormente. Para mí ya el Rally es un estilo de vida. Hay muchas fechas que pueden coincidir con momentos importantes de tu vida. En el cual es parte de tu trabajo. Es parte de lo que tú ya vienes haciendo y de lo que tú ya te vienes perfeccionando. Vas adquiriendo compromisos personales con el equipo, con el auto. Yo creo que esto lo digo no solo por mí. Por todos los que trabajan en autos de rally ya hace varios años. Es un estilo de vida que se adquiere. Un compromiso con el corazón que uno tiene. Esto ya lo voy a decir un poco más personal. Pero cuando ya el auto está compitiendo, uno se pone nervioso de cómo va el auto. Porque uno trabaja durante todo el mes para que no se te pase ningún detalle. Y uno lo último que quiere es escuchar el teléfono. Oye, se me salió una rueda, por ejemplo. Hasta que el piloto se salga, choque, se dé diez vueltas. Eso también para nosotros es doloroso. Porque hay un trabajo por detrás que se va en un rato. Entonces hay que saber sobrellevar también esos momentos de angustia. O impotencias que pueden generar producto de lo mismo. Y entender también que es parte de. El automovilismo en sí es bien... Hay que sentirlo porque no hay horario, no hay excusas. Hay un calendario de fechas que uno tiene que saber cumplir. Y uno tiene que saber cumplir también con un tiempo antes. Porque uno tiene que programar entrenamientos, hay que programar viajes. Y es entretenido. Es entretenido, pero claro, hay quienes probablemente no les guste ese ritmo de vida. Por ende, de lleno no aman el rato. Hay que amarlo profundamente. Hay que ser. 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 Gracias por ver el video.